La recupera para central nuevamente en ataque presionando Delgado Delgado para Méndez, Méndez abrió con Carrizo Abierto por la izquierda, suelta con Delgado Raya de fondo, el centro de la muerte ¡Está Toledo! ¡Gol! 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 De Rosario central, Javier Toledo con golpe de cabeza Javier Toledo con golpe de cabeza ganó en el área forcejeando con dos rivales Una notable carga de central, pelota por la izquierda Rafael Delgado metió el centro atrás Para que Toledo en el corazón del área chica metiera el frentazo Y pusiera central arriba ganando Será un 13 de 13 Será el gol de Toledo Estamos en la zona Sinchetti Y Toledo el grandote metió la cabeza Desata la locura en el gigante Se incendian las gargantas, Canalla cierve el río Paraná Gana central 2 a 1, punterazo Candidatazo Camino a la primera división Va el Canalla con la frente en alta Y este canto ¡Gol! 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 ¡Gracias!